Hoy estaremos analizando los estándares de belleza japoneses. Es extremadamente común que personas las cuales no son considerados apuestos o bellas en su país de origen, en Japón sean vistos como lo más hermoso que existe. Por ejemplo, se sabe de varios extranjeros que llegan a este país como simples aficionados a la cultura japonesa. Comúnmente, el otaku extranjero promedio en busca de una momitos desesperada. Pero a veces se llevan una gran sorpresa al empezar a rodearse de aprecio, aceptación y constantes cumplidos de parte de algunos japoneses. En algunas ocasiones, hasta son reclutados de la calle para ser modelos e incluso para salir en televisión. Un ejemplo es Asugiri Jason. Jason David, mientras estuvo en Japón en el 2005, se interesó por la comedia japonesa. Regresó a Estados Unidos por dos años para completar sus estudios. Después de eso, una vez más regresando a Japón, asistió a un espectáculo de comedia japonés donde se conoció con Ayu Mukato y fue presentado a la agencia Watanabe Entertainment. Desde entonces, Jason no solo triunfó como comediante, sino también como modelo, conductor de televisión, talento japonés y muchas cosas más. También está la historia de un chico español que mientras caminaba por el parque de Yoyogi, fue reclutado por un hombre que le dijo directamente que era muy guapo y le gustaría que se presentara para ser el host de un show de televisión para niños. El chico aceptó y terminó quedándose con el papel. También en Japón, más que en otras partes del mundo, existe el concepto llamado Token White Guy. En mi opinión, la traducción debería ser el chico rubio de accesorio. Japón obviamente adora lo blanco y resaltante. Por esta razón, existen empresas y personas japonesas que buscan elevar el prestigio de sus grupos, ya sea de trabajo o amistad, adoptando a un amigo o empleado caucásico. Por ejemplo, entre muchos casos, existe el de un joven caucásico que fue contratado para ser un sacerdote falso en una iglesia católica falsa para bodas entre japoneses. El japonés por lo general tiene dos bodas, una tradicional japonesa y otra para aparentar prestigio con vestido de novia y el novio de pingüino. En grupos de amigos, el aceptar a un chico caucásico les hace tener más likes en sus redes sociales. Esto les da la sensación de importancia por estar más cerca a Europa o Estados Unidos que sus otros amigos. Como lo dije antes, es un accesorio que se puede presumir en Japón, ya que tiene mucha semejanza a las estrellas de Hollywood y príncipes de Disney. Pero antes de juzgar a los japoneses, echemos un vistazo a nuestro México mágico. Tristemente, cada vez más gente se está separando por el color de su piel y si no me crees, te invito al Sonora Grill. Pedimos dos chelas y tú pagas. Cuando uno vive en este país por más de siete años, es común que por lo menos alguna vez, tus amigas japonesas comiencen a hablar de lo que les atrae de un chico y no. No sé si sea por Tatemae, pero en el mayor de los casos dicen no poner mucha atención o importancia en la etnia de la persona, siempre y cuando cumpla con las siguientes cualidades. Ojo, aunque no es muy común, existe una que otra colega o conocida que afirma no ser racista, pero que le parece muy complicado tratar de formar una relación con un extranjero. Y por esa razón, este tipo de chicas solo se enfocan en los japoneses. De acuerdo a un artículo escrito por The Japan Guy años atrás, concuerda bastante con mis experiencias en recientes años. Estas experiencias son sobre las afirmaciones que uno escucha de parte de japonesas acerca de lo que es bello o kakoi en hombres y mujeres japoneses. En el primer puesto está la piel blanca y clara. Más adelante hablaré más de esto. En el segundo puesto se encuentra la nariz. Una nariz considerada bella en Japón es esa que logra un puente alto alcanzando estar entre los ojos. Esta nariz es la más común en los occidentales, pero no tanto en los japoneses. Cuando un japonés tiene una nariz algo plana entre los ojos, esto es considerado feo. Si gustas, ve a revisar el puente de tu nariz y si es alto, pues ya chingaste. El tercer aspecto que es considerado atractivo es el rostro delgado o pequeño. En Japón existen varios tipos de rostros, pero de acuerdo a las japonesas, las caras de aspecto muy redondo serían lo opuesto a lo atractivo. El cuarto requisito es el ser delgado. Esto creo yo es universal y las japonesas son algo exigentes cuando se trata de lo gordo. Claro que existen excepciones, pero esta lista tan solo representa a la mayoría. En el número 5 vemos las pestañas. Más adelante te explico esto. En el sexto vemos el doble párpado. En recientes años esto ya se está volviendo exageradamente muy popular. Lo gracioso es que una gran parte de las japonesas no lo tiene. Más adelante te explico cómo logran arreglar esta fealdad de un solo párpado. En el séptimo requisito tenemos la estatura en hombres o piernas largas en las mujeres. La estatura radia poder y confianza. Japón no es un país de violencia extrema. El respeto no siempre se mide con intimidar a base de agresividad o carácter, ya que todo se intenta mantener muy neutral a la hora de relacionarse. Así que un factor de respeto inmediato es la estatura. Entre más alto, más bien te va en varios aspectos de vida en Japón. Por último, en el lugar número 8 está la personalidad. Una personalidad educada y tranquila siempre será símbolo de éxito en Japón. Al una japonesa ver este tipo de cualidad, está segura que el chico tendrá futuro y su relación por lo menos no terminará siendo un infierno. Claro, esto es si el chico no le aplica el tatemae. Spoiler, a unas de mis amigas, muy seguido les aplican el tatemae o les mienten. Prometer hasta no meter y ya metido, olvidar lo prometido. Una encuesta impactante y un poco triste ha revelado que en términos de ser felices con su apariencia, la población de Japón está sorprendentemente en el último lugar. La encuesta realizada por la empresa alemana de investigación de mercado, GFK, y que pidió a un total de 270 mil personas de 15 años para arriba que calificaran su propia apariencia, reveló que de los 22 países encuestados, Japón ocupó el puesto más bajo en términos de satisfacción general con su propia apariencia física. Mágicamente, México ocupó el primer lugar en confianza a sí mismo y China estaba en algún lugar en el medio. Turquía, Brasil y Ucrania también estuvieron en un lugar alto. Esto explica por qué en Japón se utiliza mucho la mascarilla, penados largos que cubran el rostro, pestañas postizas, brasieres con todo tipo de relleno, extensiones y más. Claro que en nuestros países también se usan este tipo de cosas, pero nada comparado al nivel de Japón. Bueno, antes de que te me alborotes por el título de este video y empieces a sentir esperanza, dame un par de minutos para mencionarte de los pequeños detalles y hacks que existen. Hola mis hermanos, muchísimas gracias por regresar una vez más a este canal. Muchos me piden que haga un video sobre mi esposa, así que he decidido que si este canal llega a los 250 mil suscriptores, nos comprometemos a hacer un mini documental acerca del duro pasado de mi esposa en su aldea y experiencias de vida hasta el día de hoy. Antes de seguir con el tema de este video, necesitamos comprender que los estándares de belleza difieren de una cultura a otra. Lo que se considera atractivo en su país podría no ser atractivo en otro. También hay que ser conscientes de que existe una minoría de personas que tienen gustos muy diferentes. Estos grupos no serán considerados para el análisis de hoy, ya que no caen cerca del estándar. Para que me entiendas, un ejemplo sería mi amigo Yogita, al que le apodamos el Power Ranger de Limón. Una por asiático y la otra porque se revuelca con puro monstruo. Aunque pensándolo bien, ya se lo quiero cambiar a Matilda, porque se chinga pura troncha toro. Empecemos con las mujeres. Los estándares de belleza difieren mucho entre culturas y periodos de tiempo. Mientras que los cuerpos con curvas se celebran en algunas culturas, los cuerpos delgados son preferidos en otras. Algunos países consideran el bronceado saludable y atlético, mientras que la gente en otros evita el sol tanto como sea posible. El Japón moderno ha mantenido estándares de belleza que sorprendentemente no tienden a fluctuar o cambiar con el tiempo. Uno de estos estándares de belleza es no ser prieto, perdón, es tener una piel clara, pálida y sin manchas. En consecuencia, Japón es un importante productor de protector solar de alta calidad que es popular en todo el mundo, sin mencionar blanqueador de piel y maquillaje. De hecho, se considera poco profesional y desaseado el no usar maquillaje en las mujeres. Ahora sí, ingresaremos a lo físico y más difícil de corregir. Los estándares de belleza japoneses valoran tener ojos grandes y un párpado doble. Un párpado doble es un párpado común visto en nuestros países. En asiáticos no es tan común, especialmente en Japón, y se le conoce como futae. Si bien hay varios japoneses que nacen con doble párpado, otros hacen lo posible para lograr ese aspecto. Hay cintas, pegamentos y cirugías que permiten a las mujeres tener temporalmente un párpado doble. Otro estándar japonés que aún se mantiene a pesar que recientes años está siendo cada vez más difícil en conseguir es el ser delgada. Las farmacias de Japón están repletas de una variedad de suplementos dietéticos. Así como en México, la cocina de tu tía llena de Herbalife soñando algún día subir a la cima de la pirámide. Tía, se tenía que decir y se dijo. La japonesa no es mucho de enseñar su cuerpo. Lo de preferir estar delgadas es para la moda. Sienten que al ser delgadas podrán verse mejor en sus vestidos y lograrán tener más opciones al escoger ropa nueva. Por más normal y común que estos estándares suenen, no todo es tan bello y positivo como parece. Cualquier Japón desconocido se caracteriza por dar un respectivo mojón de realidad. Y este video no será la excepción. Si bien los estándares de belleza están asociados con cosas divertidas y frívolas como el maquillaje y las compras de ropa, también pueden tener un impacto perjudicial en la sociedad. Aunque el estándar de belleza de tener una piel pálida se remota a siglos atrás, se vuelve involuntariamente una forma de antinegridad y racismo subconsciente. Y no estamos hablando de solo tomar factores raciales, sino percibir un color de piel como algo menos o negativo. En Japón es común que japoneses de piel morena no sean tratados con las mismas cualidades que el resto. Pero no los juzgues. Que en México, si vemos a alguien más prieto que nosotros venir de frente en la calle, nos cambiamos de banqueta o de plano nos hacemos el muertito como Sarigüeya. Que arroje la primera piedra a aquel que sea libre de tenerle miedo a los prietos. Otros problemas que existen son los problemas alimenticios causados por las dietas. Cada vez más chicas resultan enfermas de gravedad por someterse a dietas y rutinas contraproducentes a la salud. El querer ser bonita en Japón parece ser un círculo vicioso que solo beneficia a las empresas relacionadas con la belleza y afecta el progreso de una sociedad. ¿Crees que querer ser bella a la fuerza es necesario para el progreso de la humanidad? Ahora, veamos el otro lado de la moneda. Una usuaria en Twitter conocida como Todoro compartió en el 2018 un pensamiento sobre la experiencia siendo fea en Japón. Estos tweets recibieron muchísimo apoyo ya que existen infinita cantidad de chicas como ella que comparten el sentimiento de no pertenecer al estándar de belleza japonés. Cuenta de su trauma causado por la importancia que la sociedad japonesa inevitablemente le pone a los aspectos físicos y faciales. Habla sobre el miedo de salir en fotos de grupo, verse en los reflejos de los cristales de la ciudad, el dolor y tristeza de enamorarse de alguien que es guapo, sabiendo que será imposible que el chico le tome en cuenta, la frustración de haber nacido en ese cuerpo, habiendo tantas posibilidades de ser bonita, mentir y decir que no le gusta vestir femenina, cuando en realidad ella ama todo ese tipo de colores, pero su apariencia no resulta como ella quisiera al usarlas. La industria de belleza japonesa ha logrado crear necesidad de mantener un avatar artificial en esta vida. Imagínate regresar a casa pareciendo William Levis, y dos kilos después, al quitarte todo tu maquillaje y accesorios, te ves al espejo y regresas a ser el doble de margarito. El complejo de belleza en Japón es tan grande, que ya hasta hay mujeres extranjeras en Japón de piel morena, maquillándose con harina y ready mix. Todo sea por la aceptación de los aldeanos, suscríbete y dale like. ¿Pero qué tal ser hombre en Japón? ¿Acaso los latinoamericanos tenemos algo de ventaja al llegar a Japón? Bueno, te tengo buenas noticias. Por naturaleza, la mayoría de latinoamericanos tenemos rasgos faciales que las japonesas adoran, y las que no lo aceptan, créeme que es porque se están haciendo pendejas. Muchas de las japonesas se quedan sorprendidas con nuestros ojos. Entre más grandes y redondos, mucho mejor. También, nuestros párpados, algo a lo que ellas están condicionadas a siempre querer tener. En mi caso, mis amigas japonesas me han complementado mi boca, ojos, párpados, pero lo que más les moja el gremlin de mí son mis pestañas. Si eres de pestañas largas, oscuras y densas, la japonesa promedio quedará captivada. Un momento. No creas que solo por esto ella dejará que le piques las costillas, sino lo demás dependerá de más factores. Como mencionamos antes, color de piel, situación económica, las circunstancias, su ambiente, etc. Todo depende de qué tan desesperada ande la momitos que te encuentres. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero este video les haya hecho reflejar un poco. Recuerda que tú no eres feo. Todo está en tu mente. Abre tus ojos y enchínate las pestañas que algún día una momito se pondrá en tu camino. Deja tu like, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas de más videos como este. Gracias.